¿Sabes cómo hacer el nudo de Jiuvitsu Brasileño correctamente? Quédate conmigo y te explicaré cómo. Hola, soy Sandén Lilius, atleta profesional de Jiuvitsu Brasileño y te voy a explicar cómo hacer el nudo de cinturón de Jiuvitsu. Ok, ahora te explicaré cómo lo hacemos. Entonces, necesitas el cinturón, lo abres y lo metes aquí por debajo de tu estómago, cerca de los huesos de cadera, así y vamos a tirarlo. Llegamos así y hay que ver que es parecido de los dos lados, entonces no lo quiero así. Si es así, lo que hago es tiro y voy a ver que es parecido de los dos lados. Ok, y ahora una mandra por debajo, otra por encima y llegamos así. Ahora cambiaré mis manos, este la derecha agarra aquí y voy a crear un llave así. Ahora, esto tiro por debajo, ajusto y esta es la parte más fácil. Giro y tiro el rojo, una, dos y ya está. También, este es que hago por los torneos porque así gano tiempo si estoy un poco cansado y está abierto el cinturón y tenemos que hacerlo otra vez. Pero a veces que no quiero que se abre, entonces haré un llave más. Entonces voy a meter este así por debajo y el rojo entra así, tiro fuerte y este nunca va a abrir. Esta es la primera forma, esta es la segunda forma. Y nada más amigos, si les ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y dale un like. Nos vemos en siguiente.